Vamos a sacar el final de este juego, nivel máximo en el juego del... Hemos perdido todos los dedos, te dije brody, suscríbete, ¿por qué no te suscribes amigo? Tienes rápidamente que suscribirte para poder derrotar al enemigo Bueno, no hay enemigo aquí, pero lo que sí tenemos que hacer es sacar muchos mocos Así que amigo, suscríbete, no seas malo, porque sí, ahora sí, ahora sí, ya tenemos el nivel máximo chicos No, 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 me cortaron los dedos, espérate, vamos a sacar mocos ¡Sacamos los mocos! ¡Aguácala, aguácala amigo! Pero ahora sí, tengo dedos, tenemos que llegar con los dedos más largos del mundo chicos Para poder ganar el juego, suscríbete y no seas malo, si no vamos a perder de nuevo chicos No, se me ensució el dedo, pero mira, ahora tenemos el 16, creo que sí llegamos, eh Uy, uy, creo que sí, nivel máximo amigo, no, no te suscribiste mi crack